Amiga, dime el nombre de tu personaje que estás personificando el día de hoy. Mira, en este momento estoy de Chira, de He-Man, pero hace un rato estaba de Red Sonja. Este traje lo hizo una cosplayer muy destacada, cosmaker, prop maker chilena, Fauna. Para que sepan, aquí yo no voy a estar robando el mérito a esa gran cosplayer que yo también admiro. Entonces un saludo gigante a Fauna Cosplay, ¿cierto? A Fauna Cosplay, ahí también pueden seguir tus trabajos. Sí, muy hermoso su cosplay. Ahí un 360 que nos dio. Muchas gracias al patrocinador que en el fondo me financió este traje y me lo regaló a mí para que lo utilizara. Así que muchas gracias. Sí, perfecto. Oye, te estamos viendo que tienes un stand aquí en Minicom. Cuéntanos un poquito de qué se trata, qué es lo que podemos encontrar. Mira, en este momento yo vine como cosplayer, como cosmaker y traje a una invitada especial que es un prop maker que también me ayuda con todo mi trabajo. El que me hizo el traje de Red Sonja. Yo hago muchos de mis trajes. Pero, por ejemplo, Laura, ella estaba de Princesa Leia, el traje 100% hecho por mí. Entonces estaba como exhibiendo las dos partes mías y Jeku, Props y Cos, que en el fondo me hizo mi traje de Red Sonja y hace un traje espectacular y todo con materiales reales, cuero, metal. Ok, perfecto. Vamos a tener la tele. Oye, ¿alguna página donde podamos seguir esos props que nos cuentan? Mira, mi página es Fabi World Cosplay. Ok, ahí encontramos todo entonces. Jeku, Props y Cos. Y... Así es. Y Laura Sónica. ¿Soldadora al arco también puede ser? Mira. Cuando te vamos a ver en una... Muy pronto voy a... Sí, muy pronto voy a soldar al arco, voy a poner... Voy a trapar Kari y esto. Claro. Muy completa la niña. Muy completa. No, completísima. Oye, así que aquí estamos despidiendo Minicom con estas notas. Muchas gracias a ustedes, al equipo con el que me está acompañando aquí. Gracias. ¡Gracias!